Y volvemos a la ciudad de San Salvador de Jujuy, ya faltan pocas horas para la temporada turística invernal, por eso estamos con la Secretaria de Turismo Municipal. Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo están las cosas en estas horas? Hola, buenas tardes, bueno, ahí preparándonos, específicamente se hace el lanzamiento oficial de temporada, este sábado en el marco del Festival de la Empanada, pero ya comenzamos las actividades desde el 2 de julio, que muchas provincias ya salieron de vacaciones y comenzamos a recibir turistas. En la parte cultural hay una propuesta muy valiosa en Avenida 19 de Abril. Exactamente, es la Feria de Artesanías, comienza este sábado también 14, y va a estar, bueno, dos semanas, de 9 de la mañana a 22 horas en horario corrido, son aproximadamente 185 artesanos que van a estar ahí presentes, en estos momentos se están realizando todo lo que es la fiscalización de artesanías, y mañana en la vieja estación se realiza el sorteo de los lugares. Otro de los temas es el transporte, viene mucha gente, no solamente de afuera, sino también del interior de la provincia, ¿hay un lugar que se ha establecido para dejar los vehículos de gran porte, por ejemplo? Sí, se estableció en la última cuadra de la calle San Martín, al costado de lo que es el Ministerio, hay un espacio exclusivo para tráfico y combis turísticas, bueno, principalmente ahí es donde dejan los turistas, y ya son tres cuadras para llegar al centro, donde está todo lo que es el emplazamiento del casco histórico, que prácticamente es lo que se promociona, y nosotros estamos desde la carpa de artesanos, con salidas diarias, con guiados gratuitos. Bien, muy importante, estos guiados, ¿hacia qué lugares, por ejemplo? Se hace todo lo que es casco histórico, principalmente es a pie, es acompañado con los guías, y ya comenzamos desde el 2 con estos guiados, y estamos recibiendo muchísimos, muchísimos, la verdad que distintos puntos del país, mucho turismo nacional, que ya comienzan, a pesar de que estamos enfocados principalmente las dos semanas nuestras de vacaciones, no sólo para el turista, sino para el jujeño, que ya salen recesos y también actividades para hacer con los chicos. Exactamente, actividades para los chicos, ¿qué hacemos con los chicos en vacaciones? dicen los papis, ¿cuáles son algunas de las propuestas? Bueno, todo lo que es la mañana, están saliendo estos guiados para que conozcan un poco, hay una propuesta muy interesante, que sale desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad, más la Secretaría de Cultura de la Provincia, que se llama Recreo Largo, son obras de teatro en distintos centros culturales, y también espacios independientes de la ciudad, que tenemos dos semanas de programación para los chicos, así que es muy interesante esta propuesta. Y el botánico, que invitamos, que está abierto de lunes a lunes, hasta las 18 horas, también es una propuesta muy linda para que vayan a recorrer. Todas estas cosas son sin costo, no hay que pagar entrada, ¿no? No, son sin costo. La feria, el festival también, que es este 14, que los esperamos a toda la familia, la verdad con un repertorio muy lindo de artistas, y es competencia, es la competencia de lo que es la empanada jujeña, así que tenemos 20 competidores, en el lugar van a encontrar todo lo que es gastronomía jujeña y también todo lo que es dulce, que eso también, van a estar las buñuelas del Carmen acompañando como siempre, para pasar toda una jornada. Muy bien, muchas gracias por estar, licenciada. No, gracias a usted y los esperamos. Por supuesto, ahí estaremos probando las empanadas, ¿no? Muchas gracias. Ahora la pausa, ya volvemos. Gracias.